En un Cerax Pongo más munición ¿Puedo ver el bombón en el otro lado? ¿Puedo ver el bombón en el otro lado? ¿Puedo ver el bombón en el otro lado? Los atacantes localizaron una bomba Bro, no let this guy try and wick you Oh man, you suck Man, of course it's fucking Canada Pushing you bro I'm shooting over his head like bubbles bro Now y'all all shooting fucking Canada Gotta shoot him in the face like an American I don't know Oh man, the GG boost He's almost like the stupid fuck Thehaitis El tiempo acaba en 10 segundos ¿Qué es eso? ¿Por qué? Misiona completada. ¿Cómo do I feel like that was pure luck? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!